Hola, bienvenidos al canal El Poder de Click. Rezalmite, señor Tijuana, y ya estamos de vuelta con un gameplay de Death by Daylight. Este juego de cuatro supervivientes, un asesino, muchos ganchos, otros tantos generadores. Y ya estamos con Clodet, y estamos aquí con Lory. Queremos encontrar un generador. Por ahí viene alguien, viene corriendo, no sé si es buena. Es espectro, parece. Y tenemos Manificio Ruina, es decir, que tardamos más en reparar el generador. Y después la habilidad, si es ronda nivel 3, tiene un retroceso de un 5%, efectivamente es nivel 3. Ha tomado 1, tenemos Ruina, hemos hecho un nuevo generador. Esto pinta mal. Mi compañero supongo que se va a buscar totem. Como ya hay dos buscando totem, pues de momento voy a... Acerito y palango. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Dios, qué horribito. Cuento al compañero de mancha. Alrozo voy. No lo he dado muy peces. No sé si por qué está por la zona. Eso es el factor cupador ruso, pues es enganchada, ¿no? Es decir, se debe que no desganchan cuando yo le quede poco para ir al medio y voy a... a subsidiar. Como podéis ver, esto es tremendamente... A ver qué pasa. Me ha dado dos. No hay nadie. ¿Qué podemos pasar? Me estará campeando, ¿no? Me estará haciendo facecamp. No han soltado. Se van corriendo. Quiero que lo despreseguen, no estoy seguro. Un rotototten estupendo, estupendísimo. No es una estima que tienen que romper dos. Son mil puntafos que dan. Te da un gusto irinín cuando los rompes, que es como... Ya está, te jode. Ya para que como asesino. Se asesino. Creo que se asesino. Creo que se asesino. Curando a Lauri. Que debe ser... no sabemos si será... No, no. Debe ser este ruso. Este debe ser ruso. Y ha tumbado a Iris. Coge a Iris. Vamos a ver si encontramos al receboi, que está allí. Vamos a apurarle. No te vayas, no te vayas todo lleno. No te vayas, por favor. No te vayas, compañero. A tomar por su lado el mundo entero. Que nos va a matar a todos. No te vayas. Aquí estamos. Repara que te repara. Repara que te repara. Está casi ya de un lado. Así que va mostrando los tíos. Solo me lo tengo para mí. Me lo tengo en travesse a mí. Me he visto a Lauri. Que se ha... Simplemente la hecha de un poquito. Te daño. A otro rato. Me lo llevo lejos del compañero Pagascoli. Lo tengo dentro a otro lado. Pero a mí me va a capar. Y me va a colgar como a un jabón. Parece que he dejado de seguirme, no sé por qué. Una pregunta es por qué. Pero parece que he dejado de seguirme. Voy a curarme. Voy a intentar hacerlo. Fili se ha curado. Por ahí vemos al compañero ruso que va corriendo. Y de atrás supongo que viene el asesino, directamente, que le da. A su caza. Nosotros lo vamos a ir. ¿Por qué no me cubran? Que después es uno. Y nos montamos por delante y pasamos a nuestro comandante. He dado el iris, que viene aquí. Vamos a colocar el iris. ¿Viene? Viene. Vamos a lanzaparnos. Se hace invisible. Esto por la zona. Está por ahí, por delante, ¿me ve? No lo he visto por... no sé por qué. Ha pasado por delante mío. Esto es lo que me encanta enlazar. Que puedes hacer mucho ninja. Está dando vueltas a la zona. Y yo estoy con las pelotas de corbata. Un par de desayunos. Pasamos un poco porque si no empiezan a aparecer en el cuerpo encima de la cabeza. Porque... no, es que lo tomó el de. No, es que lo tomó el de. Y vamos a volver al... Al señalador. Ha tomado a alguien. Ahí. El compañero ruso va a modo suciedad que a... Un salario. Y solo hemos hecho un gemelador. Dos maldores. Pero antes... Y eres el segundo colguio. Y luego antes... Ahora te voy. Y eres entrada en el procesero. Vamos a ver qué calor he sacado la galla. Pero esto no pinta nada bien. Ah, muy bien. No, bueno. Encima es ahí. Encima. Acaba donde he colgado a tu compañero. Puedes por tu ayuda. Y encima vienen a mí. Me bloquean. Me jodan su boca. Me jodan su boca. Me jodan su boca. Voy a recuperarme. Así que... Me jodan su boca. Me jodan su boca. Me han tomado iris. Dos anzuelos. Dos heridos. Me jodan su boca. Levantadla. Levantadla. Me jodan su boca. Me jodan su boca. Me jodan su boca. Levantadla una. Lo de una herida. Me jodan su boca. Lo de una herida. Voy a entrar en el portal ahí. Van a colgar a aire aquí. Tiene tiempo el Estado así que puedo... cargarme más rato. Y voy a hacerme un misilio. Acabo de morir. Como hacer un misilio significa que voy a quedarme quieto. Tengo voluntad de hierro, por tanto no se nivelle cuando estoy herido. Persigue a este, lo acabo de tumbar, y estoy jodidamente en lab. Así que voy a invocularle, aunque no agregue. Y voy en lab, porque como he de, vamos a hacer el otro modo. Voy a venir a perseguir a un hombre, me voy a tumbar, levántalo, levántalo lo gris. No hay ninguna cura, pero está muy bien. Me voy a tumbar otra vez. Y me tumba otra vez. Y me tumba otra vez. Voy a hacer el ropíter. Está muy bien que el Grozo Boy, que es Bill, tuviese la habilidad de levantarse sobre todo el suelo. Pero no parece que ya tenga. Esto es una habilidad que estoy pensando en ponerme en el lugar de pies ligeros. Porque me paso bastante tiempo tumbado. Y nos acaban de tumbar los tres. Así que estamos jodidos. Pero si tuviese esa habilidad, ahora mismo me levantaría Bill. Y seremos dos levantados. Pero no, no lo debe así. Así que vamos a retirarnos. Vamos a pintar el lugar donde haya ganchos o haya un menor número posible de ganchos. Así que vamos a ir allí. Vamos a ir allí porque está más lejos del gancho. Tendrás el gatillo. Tendrás el gatillo. Grozo Boy muere. No, 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 no me lo he demostrado. Pero, no, 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 no. De hecho voy a morir por si... ...el Grozo tiene la suerte de tener la trampila cerca. Que la Valencia me está haciendo fisca. Besiones. Y vamos a observar nuestro compañero ruso. Que no... No había suerte de tener la trampila al lado. Pero si tenía... Golpe decisivo. Así que ha podido salir corriendo. Foltarse. Y... Tienes la suerte de... A ver si tienes suerte de encontrar la trampilla. e irse. Gol procesivo es una habilidad que cuando el juego se salva una vez, te convierte en el obsesión del asesino. Y si te coge, puedes usarla y si acertas el hit-shot, no tienes suerte. A ver si con Stryker puede doblarse, con el flotajeo. Tengo un ancho que llamo, así que es difícil. Y todos muertos. Pues bien, hasta aquí este mini gameplay, este desastroso mini gameplay, como lo has visto, nos ha acabado con todo ese asesino. Que es lo que suele ocurrir muchas veces, porque los asesinos, aunque parezca la identidad que están entre ventaja, yo no lo creo para nada. Así que se despide, señores de Juana, desde el canal, el poder de click. Si os gusta, espero que os suscribáis y veáis el siguiente mini gameplay de Death by the Allies. Hasta pronto.